Hoy haremos unos sanguchitos de atún y palta ideales y nutritivos para la lonchera. Comenzamos escurriendo el filete de atún en agua florida que solo tiene 110 calorías y nos dará el toque proteico. Agregamos cebolla blanca picada en cubos, apio picado en rodajas y huevo duro cocido picado en trozos pequeños. Picamos un poco de perejil y añadimos al bowl, también un poco de mayonesa light para darle cremosidad y sazonamos con sal, pimienta y zumo de limón. Mezclamos y luego probamos un poco para ver si está bien de sal. Armaremos los sanguchitos con pan blanco o integral de base. Seremos generosos con el relleno de atún y finalizamos con láminas de palta. Sazonamos la palta con sal y un poco de zumo de limón para que no se oxide y tapamos con otra rebanada de pan. Cortamos cada sándwich en cuatro y nos queda el tamaño perfecto para una lonchera. Acompañamos con la fruta de preferencia y listo. Quedan unos sanguchitos deliciosos y muy fáciles de hacer que te salvarán en cualquier ocasión. Además, son perfectos para sorprender a tus invitados en cumpleaños o cualquier evento. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas. ¡Gracias!